Música Les felicito por el esfuerzo que realizan. Ha sido impresionante ver cómo se ha incrementado la membresía, cómo hay representación de jóvenes y qué cantidad de iniciativas para el trabajo tienen ustedes. Voy a difundir hacia mis colegas del Comité Ejecutivo Internacional la buena nueva de que Venezuela sigue creciendo y sigue haciendo un trabajo impresionante. Música El planteamiento es que tus derechos van más allá de la frontera y hay otras instancias que pueden ocuparse de eso. Música Por mayoría de votos quedan electos entonces como miembros del Comité Ejecutivo 2013-2015 Carlos Nuzberti, Julio César Bermúdez, Judith Pacheco, Manuel Finol y Mayela Carrillo. Quiero dar las gracias a todos, creo que viene un nuevo tiempo y que necesitamos el apoyo de todos. Y bueno, a valorar tanto las fortalezas como las debilidades para que este nuevo periodo sea mucho mejor y que la próxima AGO sea mucho más exitosa que ya. Yo creo que es un buen y un gran reto porque el de hoy fue un gran éxito. Música Bueno, gracias a todos por la confianza, sus votos, espero hacer un trabajo digno de ustedes, los miembros. Ustedes pueden estar tranquilos de lo que se está haciendo acá, de lo que se va a seguir haciendo luego porque lo que se está formando aquí es una nueva generación de activistas y defensores de derechos humanos y estoy completamente seguro por lo que he visto acá y por los miembros que están aquí en esta tarima de que, bueno, el talento lo hay, la experiencia lo hay, el conocimiento lo hay. Música Y ojalá que pronto no tengamos que hacer campañas en contra de la violencia sino campañas a favor de la vida, campañas de educación. Música 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 Música